Desde la gran ciudad de Disney nos llega a la House of Mouse. ¿Y quién llama a la House of Mouse? Todos llaman a la House of Mouse. Pasa que la casa va a temblar. Todos bailan en la House of Mouse. Pues tienes reloj, ritmo de rock, no puedes parar. En la House of Mouse. Vamos todos, hay que entrar. Pues la fiesta ya va a comenzar. Todos hoy se van a divertir. Y nunca nadie se quiere ir. A la banda oirás tocar. Y te dan ganas de saltar. Ven, nena, ven, vamos a bailar. Es la hora de disfrutar. Pasa que la casa va a temblar. Y pronto sabrás. It's the House of Mouse. Y ahora, mejorando al pato Donald en todos los aspectos... ¡Mikki Maude! Gracias, Mike. Sabéis, aquí nos burlamos de Donald. Pero tiene un gran corazón. Aunque sea un gran jamón. ¡Qué bien de eso! ¡Oh, es una broma, Donald! Yo que tú no le aceptaría eso a Miki. ¡Amor, masario! Se burla de pie en público. Te llama jamón. ¡Qué impertinencia! ¡Para lo que estás diciendo! ¡Miki es mi amigo! ¡Claro a su hijo! Miki no es tu amigo. ¡Miki no es mi amigo! Harás lo que sea por mí si yo me vengo de él. ¡Haré lo que sea! ¿Lo que sea? ¿En serio? Bueno, hay algo que deseo. A cambio de vengarte de Miki, quiero que tú me consigas la lámpara. ¡Una lámpara! ¡Machado! Comida recién cocinada. ¡Seguro que está vacío! ¿Hay comida? Aquí pasa algo muy raro. ¿Vos? Sí, tú. Alguien se ha comido la comida. Y tú vas a ayudarme a coger a ese alguien. ¡Vamos! Vaya, espero que Donald no esté dolido por esa broma. Oye, Miki. Por eso no va a perder la cabeza. Espera. ¿Pero qué ha dicho? Oh, sí. Habrá que vigilarle. No he podido pegar ojo en toda la noche. Yo he dormido como un tronco. Y ahora a ver si sobrevivís a esta historieta del pato Donald. ¡Qué os ha crecido! ¡Ay, tendréis que pasar la prueba de supervivencia! ¡La prueba de supervivencia! ¡Ah, si la pasáis, tú aceleráis esto! ¡La prueba de supervivencia! ¡Ay, tendréis que pasar la prueba de supervivencia! ¡Ay, amén, no empiezo! ¿Qué? ¿Quién? ¿Agua? Un camino largo, ¿verdad? ¡Agua! 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 ¡Volviatros preparados! ¡Listos! ¡Bien! ¡Parece divertido! ¡Está chupada! ¡Acabaremos volando! ¡Eso habrá probado! ¡Ah! 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 ¡Eso es un rollo! ¡Ah! ¡Eso es muy duro! ¡Ya tiene que faltar muy poco! ¡Ah! ¡Ah! Ah! ¡El tío Donald es un tramposo! ¡Un momento, chicos! Es el líder sagrado de los marmotas Scouts y hemos prestado un juramento. ¡Eh! Este manual de los marmotas es el tío Donald. ¡Sí! ¡Y mirad! ¡El tío Donald no pasó la prueba de supervivencia! ¡Es un falso! ¡Es un mentiroso! ¡Queda abierta la vida! ¡A ver si sobrevives! ¡A ver si sobrevives! ¡No! ¡Oh, shuddy! ¡Ah! ¡Wroo! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, Dawson! ¡Es una trampa! ¡Rayos! ¡Perfecto! ¡Es hora de una historieta de Goofy! ¡Ni yo lo habría dicho mejor! ¡No hay nada como relajarse en la paz y tranquilidad de la casa después de un duro día de trabajo! ¡No hay nada como relajarse en la casa después de un duro día de trabajo pero no puede escapar de los ruidos de la gran ciudad! ¡Ah, sí! ¿Y por qué no disfruta de la paz y tranquilidad de un día en el campo? El suave canto de los pajarillos, el brillo del sol, el viento que susurra entre los árboles, pasatiempos relajantes, el aire fresco de la montaña... ¡Ah, todos los sonidos relajantes de los espacios abiertos! ¿Dónde se ha metido ese campamento? ¡Peligro, Pumas! ¡Pumas! ¡Eso está mucho mejor! Me parece que aquí falta algo. ¡Claro! ¿Mi radio? ¡Claro! 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 Auriculares... ¡Claro! 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 ¡Mi periódico! ¡Ven aquí, granujilla! ¡Claro! 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 El Teatro del Suspense Habíamos dejado a nuestro héroe a merced de un puma asesino El sanguinario animal se acercó lentamente, paso a paso Acechando a su presa indefensa Mientras nuestro desventurado y no muy perceptivo héroe Estaba alegremente ajeno al inminente peligro ¿Qué significa desventurado? La despiadada bestia se apostó a su espalda y se dispuso para el ataque ¡Cuidado, cuidado! ¡Está detrás de ti! ¡Hola! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, oh! ¡Ha muerto! ¡He muerto! ¡Nueva! ¡Oh! No, 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 no. ¡Mi radio! ¡Mi radio! ¿Has visto mi radio? ¿Quieren relajarse tras un duro día de trabajo? No puede escapar al ruido. ¡Se acabó! Me vuelvo a los tranquilos sonidos de la ciudad. ¡El truco de las migas nunca falla! ¡El ladrón está ahí! ¡Lo tengo! ¡Oh! ¡Tiene mi talla! ¡Ahora tenemos una gran sorpresa! Desde el Castillo Encantado nos llega la señora Tetera y su vajilla. ¡Bien! ¿Qué te parece? ¡Con que eso era lo que querías! ¿Qué ocurre aquí? Al parecer Donald ha hecho un trato con Jafar. Si yo me vengaba de ti, él me traía la lámpara. Por desgracia, esa no es la lámpara. Quiero la lámpara del caberino de Mickey. ¡Ja! ¿La que es redondita como un reloj y está debajo de la pantallita? ¡Uh! ¿Dices que tiene reloj? ¡Impresionante! ¡Ja! ¡Ja! ¡Vamos, Jafar! ¡No hace falta conspirar para tener esa lámpara! ¡Si tanto te gusta, te la regalo! ¡Aquí tienes! ¡Aquí tienes! ¡Es mía! ¡La lámpara es mía! ¡Lo siento, Mickey! ¡Lo siento, qué estaba pensando! A ver si me entero. Jafar se venga de Mickey por llamar Jamón a Donald. Si este le da la lámpara, pero se la da Mickey. Así que ¿no debería vengarse Jafar de Donald? ¡Oh! ¡Tienes razón! ¡Bueno, Donald! ¡Al final te has convertido en un gran jamón! ¡Ah, porras! ¡Oye! ¿Qué podemos hacer con esto? ¡No hay problema! ¡Eso resuelve lo del ladrón de comida! ¿Había un ladrón de comida? Debí imaginarme que eras tú, Gus. ¡Tú sigue presentando, Mickey! ¿Es lo que se te da bien? ¡Bien! ¡Es hora de decir adiós a mí! ¡Bueno! ¡Ha llegado la hora de... ¡Perdona, Mickey! ¡Es hora de... ¡Oh! ¡Me rindo! ¡Te dejo a ti, Mike! ¡Gracias, Mickey! El almacenamiento de la House of Mouse corre a cargo de... ¡La Cueva de Alí Baba! Si necesita almacenar algo, vaya a la Cueva de Alí Baba. Su situación no figura en ningún mapa. Sí, en la Cueva de Alí Baba sus preciados bienes están totalmente a salvo de cualquiera. Todos menos los diamantes en bruto. ¡Ah! ¡Adiós a todo el mundo! ¡Nos vemos muy pronto! ¡Los vemos! Gracias por ver el video.